Hola mi gente, bienvenidos a un video informativo y preventivo para todos ustedes de algo que está sucediendo específicamente en Bloxfruits Por lo que me han estado reportando bastantes de ustedes, está sucediendo un fallo general, no sé si solamente en el second CA o en el tercer CA y en el primero Pero en sí está afectando a muchos usuarios, los está sacando del juego Vamos a ver qué tan grave es la situación, si corre riesgo por ejemplo tu cuenta, no sé, de ser baneada por alguna detección rara O si solamente se trata de un anuncio que no te da acceso al juego Vamos a comprobarlo, vamos a checarlo ahorita Y bueno, para todas las personas que estén viendo este video, también les voy a decir a continuación qué está sucediendo dentro del staff Si ya se está haciendo algo respecto a esto, si se va a arreglar esto dentro de unas horas o qué va a suceder Vamos a verlo rápido y bueno, si en caso que yo suba este video y ya está arreglado Pues nada, igual queda reportado para todas las personas que tenían duda de qué sucedió Vamos a ver entonces, ¿no? Lo principal, acá les muestro en pantalla todos los reportes que me han hecho en chatblogs Pueden ver a muchísimas personas afectadas por este escenario raro donde los está sacando, ¿no? Y esto a penitas está sucediendo por lo que me están compartiendo varios de mis muchachos No sé la verdad por qué está pasando, cuáles son las características y no sé, algún Windows viejo O no sé, alguna versión vieja de Roblox Pero la cosa es que son muchísimos los que están saliendo del juego Y no por voluntad, literalmente el juego los está sacando Aquí les muestro la votación de varios de mis compañeros suscriptores Donde podemos ver que la mitad de ellos están siendo afectados, ¿no? Por lo menos en el porcentaje de, bueno, que sí está saliendo Celes Y otros que son 64 personas que no Es una cantidad bastante considerable O sea, yo creo que si entro ahorita Hay un 50% de que me saque y otro 50% de que no Vamos a checarlo Voy a estar cambiando, por ejemplo, del tercer C al segundo y del primero y así, ¿no? Vamos a estar haciéndolo para ver si en alguno de los casos a mí me saca Y si no, pues podemos saber de que esto es algo en específico, ¿no? Ok, sí, o sea, yo entré ahora mismo y me sacó Esto brutalísimo, ¿eh? En efecto, no sé qué esté sucediendo, banda Ya la verdad es bastante grave para que yo entre y ya de plano esté papeadísimo Y bueno, vamos directo ya después de comprobar que sí está pasando esto al toque Que es el tema, ¿no? Si es grave, si te perjudica a ti o no Y bueno, vamos a leerlo, ¿no? Te dice que tú has sido quiqueado de esta experiencia por un error Ok, ya leyendo detenidamente lo que puso el anuncio Claramente no se trata de ninguna afectación de que te detectó exploits O que, no sé, se te buguió tu personaje y te quiqueó por alguna actividad rara Así que tranquilos, no van a salir baneados Su cuenta no está en peligro, nada al respecto, por ejemplo, de que te reinicien No se preocupen Pero es verdad que el juego tiene un error de carga Y eso, no sé la verdad si a largo plazo igual pueda generar algún tipo de daño O sea, de que te puedan sancionar Yo no creo, la verdad, banda Porque te deja claro que es un error del juego Pero aún así tengan cuidado, ¿de acuerdo? Les voy a estar anunciando Pues yo creo que en publicaciones de YouTube Pues en caso de que ya se haya arreglado, ¿no? Y que vayan con cuidado En caso de que vayan a entrar Pues para evitar cualquier situación, ¿no? A la mera ahí no pasa nada Por ejemplo, ahorita me voy a ir a un VIP A ver si hay una versión nueva Y todo se arregla, ¿no? Pero de todas formas Si a ti te está pasando este bug o fallo dentro de BloxFruits Lo preferible es de que esperes un tiempito A ver si lo anuncian en el grupo de BloxFruits Si es que ya se arregló O sea, si tú te encuentras por acá en el servidor de Blox Solamente estate atento aquí a los anuncios Para que te digan Muchachos, ya se arregló el fallo, ¿no? Vamos a ver la versión, ¿ok? Nos encontramos Bueno, este problema ya es en general, ¿de acuerdo? Entras a un servidor privado O entres a públicas, no importa Ahora lo que necesito es saber ¿Cuál es la versión en la que nos encontramos que está pasando el fallo? Para avisarles si es que ya actualizó Muy importante este dato, chicos Si ustedes quieren saber si ya hay un servidor que arregló este bug Solamente fíjense en la versión que aparece en la parte de arriba Nos encontramos en la versión 263 Le damos clic y nos quiquea automáticamente ¿De acuerdo? No importa que nos haya quiqueado Ya sabemos que es la versión 263 Estén pendientes, como les repito Si es que llego a subir otro video Donde ya se actualizó la versión de BloxFruits O en todo caso Si es que pasó algo con Blox Que también podría ser, ¿verdad? Porque está muy raro Es algo que solo está pasando en Blox Y en los demás juegos no Esperemos que el data store Que tiene BloxFruits No se haya dañado La verdad, yo estoy yendo siempre a los críticos Así soy gente, pero Todo aquí no se puede descartar O sea, es muy raro Que nos esté quiqueando solo por cargar nuestros datos Para los que estén preocupados de si esto los va a bañar El anuncio que les apareció Repito, no va a pasar nada Todos estamos bien No va a pasar ningún problema Pero vayan con cuidado En caso de que les avisen los del staff Que no se metan Por, no sé A la medida de que puedan bañarte O algo Solo vayan con cautela Y de todas formas Yo creo que esto Más allá de una carga fallida No va a pasar a más ¿Ok? Y como conclusión Si alguno se pregunta Si esto ya está reportado en BloxFruits Les puedo confirmar que sí Ya chequé aquí internamente Y sí ya está reportado Desde hace bastantes minutos Así que no creo que tarden En checarlo Los del staff Y esto se los digo Porque los desarrolladores Están bastante activos Bueno, ahorita tenemos a Ripindra Desactivado y My Game Pero hace unos instantes Estaban activos Y hasta tenemos uso También por acá, eh No hay nada de que temer La verdad Yo creo que lo van a arreglar En la tarde Y esperemos de que no nos quedemos Sin BloxFruits Durante un buen rato, ¿verdad? Pero nada Hasta aquí llega la información Mi gente Espero que les haya servido Están tranquilos Solo vayan con cautela Para que no pase algo A mayores en sus cuentas Y si llegamos al peor de los casos De que los llegan a bañar No se preocupen Que en BloxFruits Y en Roblox en sí Tienen un sistema de seguridad Algo así como Un dato extra De respaldo Por si se daña El que ellos tenían Pues tienen Creo que uno De minutos antes De respaldo ¿Me entienden? O sea que Una versión en la que Ya no estabas baneado Simple Es sencillo Esto no No va a pasar absolutamente Nada que te baneen Por un fallo del juego Así que no te preocupes Y ahora sí Ya nos veremos Hasta un próximo video O actualización De lo que pasó con este tema Si se arreglo o no Nos vemos hasta la próxima Compañeros Adiós Adiós Adiós